Estamos finalizando felizmente tres días hermosos de buen tiempo que acompañó una fiesta nuevamente en Pan de Azúcar, la decimoctava edición de nuestro festival que convocó mucho público, mucha gente, muchos del departamento, y muchos que nos han visitado, una propuesta musical espectacular y con el acompañamiento de la gente que se dio lugar en Pan de Azúcar nuevamente en una fiesta que la Intendencia Departamental le brinda a los vecinos y a los visitantes. Así que en todo sentido contento con el apoyo de las instituciones, de la población y de los músicos que se han acercado a brindar lo mejor de sí para que este festival siga creciendo. La verdad que un placer estar acompañando acá a toda la gente de Pan de Azúcar, en especial a un gran amigo como es Miguel Plada, todo su equipo de trabajo aquí en el municipio, vaya para ellos y para todos los que hacen de esta fiesta posible, desde la organización institucional hasta los sponsors que sé que están muy comprometidos con esta actividad, también para las organizaciones de toda la sociedad civil organizada que está participando, porque esto es fruto del esfuerzo de toda la sociedad. Y que hay más de 30.000 almas, yo no sé cuánta gente hay, es impresionante. Un día de semana, un viernes, en la mitad del mes de febrero, es una maravilla de maravillas. En el calendario, si algo le faltaba, que no le faltaba nada, pero si algo le faltaba Pan de Azúcar, era un batacazo como este realmente. Y que venga el cantor de primerísima categoría como es Abel, y estoy seguro que se va a sentir en un escenario que le respalda, que lo atiende y que lo proyecta. Por tanto, el nivel que va logrando Pan de Azúcar es absolutamente competitivo con cualquier festival de este tipo en la América, y nos hace bien absolutamente a todos. Y que nosotros los uruguayos, todos, somos un pueblo muy solidario y somos muy cariñosos. No perdamos eso. Miren que en todo el mundo está complicado, pero acá nosotros debemos cuidar nuestro paisito, que es chiquito, que es de un valor humano impresionante. Los quiero mucho y ojalá nos veamos pronto. Y el agradecimiento por esta nota, el agradecimiento a la Intendencia de Maldonado, que apoya esto, que es muy importante para nuestra cultura nacional. Hasta pronto. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.